Había un río, una corriente Había un grito que te arrancaba los dientes Había un sueño medio soñado Había un bueno, había un feo, había un malo Hubo derroche de vanidades Hubo reproche por las distintas verdades Hubieron viajes muy coloridos Con gente amiga y algún que otro enemigo Viendo la ruta desvanecerse Viendo la puerta que se cierra como siempre Entre los pozos que se impusieron Fuimos naciendo más voraces más sinceros Y era cuestión de apretarla más Era cuestión de saber aguantar Y fuimos entrando sin preguntar Sin ni siquiera saber qué iba a pasar Y ahora puedo ver para atrás sin dolor La razón de ser puede más que el temor Llegando al principio Hoy Había un río, una corriente Había un grito que te arrancaba los dientes Había un sueño medio soñado Había un bueno, había un feo, había un malo Y era cuestión de apretarla más Era cuestión de saber aguantar Y fuimos entrando sin preguntar Sin ni siquiera saber qué iba a pasar Y ves Y ahora puedo ver para atrás sin dolor La razón de ser puede más que el temor Y ahora puedo ver para atrás sin dolor La razón de ser puede más que el temor Llegando al principio Partiendo desde el final Llegando al principio ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! No, 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 no No, no, no